No quiero estar aburrido No me puedo ni dormir Mejor voy para el estadio Allá me puedo divertir Yo quiero ver jugar Con mis amigos disfrutar Que se me quite la pereza Que me están bolsas de cabeza En las canterías Armar la fiesta todo el día Todas las semanas Quiero ver a los mamas Entrando por las latitas En la entrada copan Caminando un ratito Llegas al parque central Y los locos ahí en las gradas Empiezan a conversar Yo quiero seguir cantando Y no puedo ya parar Quiero ver jugar Con mis amigos disfrutar Los mamas verte luego El equipo del pueblo En las canterías Armar la fiesta todo el día Todas las semanas Quiero ver a los mamas Quiero ver a los mamas Llenos de ilusiones Llenos de ilusiones Corazón de campeones Quiero ver jugar, con mis amigos disfrutar Los mamas del de nuevo, el equipo del pueblo En las canterías, para con la fiesta todo el día Todas las semanas, quiero ver a los mamás Que me pasen la pelota y que cambien ya de ritmo Quiero ver jugar, con mis amigos disfrutar Los mamas ver de nuevo, el equipo del pueblo En las canterías, armar la fiesta todo el día Todas las semanas, quiero ver a los mamás